aquí estamos en guanica sección habra estoy correcto mucha gente está diciendo que la ayuda no está llegando pero nosotros estamos viendo y venimos a visitar una de las señoras que vive aquí en esta área y en ese momento estaba llegando la ayuda de guanica señor a quien visitan como visitan cuáles son los criterios para visitar bueno ahora mismo de parte del departamento de manejo emergencia le hacemos entrega de una estufa doña emilia y una neverita para conservar hielo o medicamentos en caso de que no haya luz poder cocinar en ella y después de aquí van para otros sitios a varios sitios que visitar seguimos cogiendo el área porque estamos día a día visitando más gente que están en las mismas situaciones y una persona que necesita ayuda como contactarlos tienen un teléfono una manera la oficina de manejo emergencia que está en guanica en el pueblo sino en el parque donde está el área de la alcaldía allí allí pueden llegar y están las oficinas de efema las oficinas de firma también están ubicadas en el coliseo de guanica allí para cualquier tipo de ayuda que necesiten y ahí están a las órdenes ok y esta ayudita llegó para la señora emilia con quien vinimos a hablar don emilia como usted estaba diciendo hace unos minutos está feliz pero ya está bien como le usted no estaba diciendo hace un ratito la ayuda está llegando dios está llegando la ayuda no puedo quejarme de nada absolutamente nada ni del municipio de la gente que ha venido han traído muchísimas cosas no me falta nada gracias al señor salud estar positiva para ayudar al que haya que ayudar porque hay mucha necesidad bueno gente que nos está mirando es importando importante hablar la verdad escucho mucha negatividad pero también vemos muchas cosas positivas una mano que está ayudando quizás a veces la ayuda no llega a todos los cantos pero ellos están haciendo el posible para llegar a donde pueden llegar en casos de desastres siempre pasan esas cosas e imposible llegar a todo el rincón pequeñito pero están haciendo lo posible estoy correcto o no así es pues no lo quiero sacar más tiempo porque hay mucha gente allá en la calle en los parques que necesita ayuda manera que llevando suministros a diario dale dale si será que alguien podemos llevarla eso allá arriba y estamos positivos y ayudar a todos que podamos pero siempre el señor el primero que nos va a dar la fuerza de la fortaleza así es algo que dios quiera porque es el rey de reyes que quita y pone reyes así es cooperar con el pueblo el pueblo está cooperando para ayudar a lo que se pueda yo estoy ya dentro un par de días para irme a coger presiones por ahí gracias